¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir hablando del tema más importante de esta semana, que es el tema de las heladas, el frío, las bajas temperaturas que van invadiendo prácticamente todo el territorio nacional. Por eso hablamos de una ola de frío intensa en todo el territorio nacional. Y esto va a continuar a lo largo de estos próximos días. Fíjense que en el promedio de temperaturas mínimas más bajas de la semana, en los próximos 7 días todavía se sigue marcando la presencia de heladas de variada intensidad con fenómenos extremos. En la parte sur, todavía con temperaturas que pueden rondar entre 8 y hasta 10 u 11 grados bajo cero, con lo cual seguimos hablando de temperaturas realmente extremas. En la zona central también tenemos Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, todo con temperaturas bajo cero y ampliamente bajo cero. Seguimos con valores de 3, 4, 5 grados bajo cero. Comparando día tras día y valor contra valor, vamos a ir viendo que la temperatura va a ir aumentando lentamente de aquí hasta el sábado. El sábado ya se espera que se disipen las heladas en toda la zona central, después va a volver a caer la temperatura, pero por lo menos de manera temporaria se espera que se vayan disipando. Y en la parte norte también van a estar llegando las heladas, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, incluso hasta la provincia de Formosa, también con la presencia de heladas de variada intensidad, aunque ya ahí van a ser fenómenos un poco más debilitados. De todas maneras, son heladas fuertes las que se pueden llegar a dar sobre el norte argentino. ¿Qué pasa con la tendencia de 8 a 14 días? Es decir, la segunda semana del mes de junio. Bueno, vemos que el panorama es con heladas, con temperaturas bajas, pero comparado con esta semana en particular, va a ser una semana menos fría. No puedo decir más cálida, pero sí menos fría que lo que estamos teniendo en esta semana. Va a haber heladas fuertes en toda la zona centro del país, fundamentalmente Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, pero comparando los valores, van a ser un poco más elevados lo de la otra semana, en esta tendencia de 8 a 14 días. Fíjense que en la parte sur seguimos con temperaturas extremas, valores de 7 hasta 10 grados bajo cero, se van a seguir presentando, pero van a ser un poco más aislados, no tan generalizados. La zona central lo mismo, bajo cero vamos a tener La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, parte de Santa Fe. Toda esa zona va a seguir teniendo temperaturas negativas, temperaturas bajo cero. Pero van a ser días más esporádicos, no tan en forma de ola como ha sido esto, que se prolonga en el tiempo, sino que es más esporádico. Y en la parte norte también tenemos algo de heladas en corrientes, en misiones, parte de Santa Fe, parte de Chaco, parte de Formosa, incluso hasta parte de Paraguay con temperaturas que también van a estar por debajo de los 4 grados, con lo cual ya heladas es muy probable que tengamos en esta tendencia de 8 a 14 días. Pero insisto, en comparación es más fría esta semana que la semana que viene, a pesar de que vamos a estar bien metidos ya en la segunda semana del mes de junio. De todas maneras, esta variabilidad térmica se va presentando y esta semana en particular es mucho más fría que la semana que viene. En un ratito, a partir de las 21, vamos a seguir ampliando toda la información en el noticiero central de Canal Rural. También le dejamos el correo electrónico, clima.elrural.com. Hasta la próxima.